Y es que te cuento, te cuento, que la inteligencia artificial, ¿cómo anda esto, verdad? Está muy cañón. Pues la inteligencia artificial recreó cómo se vería la cantante Selena Quintanilla a los 52 años de edad, o sea, en este año. Mira, así se vería Selena Quintanilla hoy en 2023. Ahí la tenemos antes, o sea, cómo era antes. A ver cómo se vería. Y a ver si podemos regresar a la foto anterior. No, estas son fotos de antes para comparar. Ahí está. O sea, tendría cuánto 52. 52, mira, así se vería. Esta es la fotografía. Oye, pues muy guapa, ¿eh? La verdad es que seguramente seguiría siendo un éxito. Con ella me da mucha tristeza que su éxito más grande llegó después de su muerte, ¿no? Sí, amigo, la verdad sí. Que tal vez no la habíamos valorado cuando estaba con nosotros. Y te imaginas la gran carrera. Yo creo que hubiera sido como un Juan Gabriel. Sí, algo espectacular. A mí se me hace de verdad una lamentable pérdida. O sea, fue un hueco muy grande que nos dejó en la música, ¿sí?